Prestadores de servicios de Costa Esmeralda del municipio de Tecoluple recibieron con beneplácito la noticia de la apertura total del puente Casitas. Como se recordará, el puente tuvo que ser rehabilitado, así que la empresa particular Comaxa, contratada por la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, se dio a la tarea de llevar a cabo los trabajos de restauración. Cuando todos pensaban que el puente estaría parcialmente cerrado en esta Semana Santa, esta misma tarde se abrió a la circulación por ambos carriles. Obviamente, esto generó alegría y optimismo entre los prestadores de servicios, pero también entre automovilistas y conductores del transporte público, ya que no habrá tantos problemas de congestionamiento vial en esta temporada vacacional. Así que las playas de Costa Esmeralda del municipio de Tecolutla están listas para recibir a miles de turistas en esta Semana Mayor. Desde Tecolutla, para más noticias, José Sarmiento.